Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Bien? Bueno, aquí estamos como ven en nuestra oficina el día de hoy. Ahí estamos viendo, tratando de ver equipos de la computadora. Pero bueno, para decirles que ya comenzó la cuarentena aquí en la República Dominicana, ya nosotros hoy tuvimos que salir porque como ustedes saben, en el puerto de Cachapas del Merca, nosotros estamos autorizados para trabajar porque somos expendio de comida y tenemos que cuidar todas y cada una de las regulaciones que nos dieron en el mercado. Tenemos que ir ahora con pantalón largo, zapatos cerrados, camisa, manga larga, tener el gorro, un gorro de comida y tener tapabocas para nosotros poder atender a las personas y bajo este concepto entonces nosotros poder trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo así, vamos a trabajar de la mejor manera posible. Durante la cuarentena pues también tendremos temas que quiero discutir con ustedes, ya que visitar centros comerciales va a ser imposible. Entonces quería que por favor ustedes me dijeran qué vamos a hablar nosotros, qué quieren ustedes que nosotros hablemos. Como estamos en cuarentena tenemos que seguir cumpliendo con ustedes, que son la audiencia. Entonces para que me den algún tipo de, como no puedo estar en vivo, como ustedes saben que YouTube me metió un strike y no puedo ir en vivo, pues que me recomiendan ustedes. Y además nos podemos hablar todos los viernes, mañana por ejemplo, podemos vernos en nuestra red social, wow, o Zoom, o en Facebook, donde sea. Yo los voy a ir poniendo para que vayamos, you know, you know, en you know también nos podemos ver. Entonces para que ustedes me vayan diciendo qué les parece, qué vamos a hacer en este primer día de redes de cuarentena aquí en la República Dominicana, porque por supuesto nos cambian todos y cada uno de los elementos y de los planes que teníamos estipulados en este primer trimestre, ya que con este coronavirus las cosas cambian radicalmente. Déjame que abajo en tus comentarios qué piensas, qué temas debemos tratar nosotros. Y por supuesto, si eres nuevo y estás aquí, para que te suscribas a mi canal y le dejas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que, llévatela.